Ya está. A ver, a todos ustedes que están aquí, creo que me han estado preguntando de los cursos. Yo voy a hablar del temario el viernes. Va a ser rápido. Pero en resumidas cuentas, es de 8 a 10 pm de Colombia, de Ecuador y de Perú. México creo que es el mismo horario. Bueno, acá una clase y sigue la otra en otro link. Luego, primero iniciamos con el método querubín, explicando noticias. Lunes a jueves. Luego, y los que quieran estar en la madrugada, lunes, martes, miércoles, ingrese, porque hay noticias importantes de Londres. Esas noticias de producción, construcción y servicios en el mercado. Lo manipulan. Entonces, puede darse, ahí se ve la manipulación más pura que puede haber. Puede ser una noticia tan mala y no se cae, se va al otro lado. Ha pasado. Tienes que detectar. La más sencilla de operar es la europea. Pero Londres es violento. Y luego vamos a estar enseñando a operar el oro y el petróleo. Que son futuros. Y yo, como verás, estoy especializado en vender. Es lo que yo enseño. Al 80% hacer eso, porque es a favor de los americanos. Es siempre invertir a favor de ellos. O sea, ese es uno de los puntos importantes. Porque el método ventas es más violento en la caída. Que una subida. Que se demora cinco días y un día se cae. Pero son encuadres exactos. Que uno tiene que conocer. Es lo que yo busco. O sea, que conozcan. Los que están aquí. El video está grabado. Que sepas cómo se da este tipo de manipulación. Que reconozcas. Toma tiempo. O sea, esto no es un día para otro. O sea, a mí me ha tomado muchos años. No ha sido sencillo el camino del trade. Pero es una decisión propia. Entonces, el punto focal es que yo solamente suelo hacer ventas. No hago casi nada de compras. No hago enfoques en eso. A favor de los americanos. En la manipulación que van a hacer. Es lo que yo siempre hago. Y me ha funcionado bien. Es lo que vamos a... Es lo que voy a enseñar. Ya este... Después hablaremos del temario. Si eres nuevo, te recomiendo aprender eso. Si no te funcionan otras cosas, puedes implementar lo que te enseño. Te va a ayudar. Sin más que decir, que me han preguntado un montón. Ya les respondo por acá. Y... Ah, me olvidé ahora. Yo después tengo chats que he creado. Voy a unificar mis chats ahora. Y todo se va a volver uno hasta abril. De mayo y después lo agrego. Para trabajar o escribir detalladamente. Entonces, durante todo el año pueden volver a llevar el curso. Y siempre mando informes o audios de lo que está pasando. O el oro, el petróleo. ¿Cómo? Estaba vendiendo el petróleo. Pero, pues, el precio no se prestaba para vender. Esa es lo que yo dije. O sea, no va. No iba. Porque las noticias eran de otro tipo. ¿Ok? O sea, así es como vamos a trabajar. Miren. Vamos a hablar de esto de acá. Se ve la pantalla, ¿no? ¿No? Si uno de ustedes va a llevar el curso y es nuevo y no sabe manejar MT4, me avisa a mi inbox privado, Facebook o Forex. Me escribe si van a participar. El sábado se cierran inscripciones, ojo, de noche. De Colombia, 12. Que domingo ya quiero trabajar con el grupo. Y el grupo de abril, de marzo, de enero, pueden volver a llevar todo. Ahora, miren. Vamos a hablar un poco de los, también de los euros. Los euros. Quiero mostrar, explicarles algo. Entonces, los euros. Yo, esto hecho hoy. El 26. Como repito, esta es una venta. El 26 de abril. Entonces, se ha ido casi 48 pips. Que se movió el euro dólar. Hoy 26. O sea, los euros suelen tener una hora fija. Son muy previsibles. Demasiado. La manipulación se da a la sesión europea. Los bancos mueven el precio. Pero esto es determinante. En base a una noticia fundamental. Consumer confidence. Subsidios por desempleo. Que viene este jueves. Dice fuerte. Nóminas en agrícolas. Cambios de empleo en agrícolas. Las noticias de Michigan. O sea, ¿qué más? El IPC. Entonces, son noticias que tienen impacto en los dólares. Cuando van a manipular el precio, es porque ya eran de mano. Hubieron datos buenos para los americanos. Y va a haber un cambio. O sea, va a haber ventas. Esto es de hoy. Pero quiero que vean. Estamos hasta acá. Quiero que entiendan esto. El euro se puede mover en la europea. Típico. Cualquier caída del euro dólar. Se fortalezca el UCD. Empieza la sesión de europea. 1, 2, 3, 4 de la mañana. Típico. Y puede seguir de 4 a 8. Pero cualquier inicio es en ese horario. Si tú vendes. Ponte. Porque yo todo lo que ven son ventas. Ayer estábamos hablando de esto. Si tú vendes. Lo más probable es que ganes. Si estás buscando y te basas mucho en el fundamental. Y aplicas lo técnico. Estoy seguro que vas a generar rentabilidad. Si solo operaras el euro en ese horario. Y no te metes en otra cosa. Entonces. Hasta aquí estamos bien. ¿Me confirman? Entonces. Esto hoy. Quiero que lo entiendan. Oye. ¿Por qué vendiste? Porque los bancos manipulan el precio. Ayer hice una sesión y decíamos. Está en los máximos. Si el máximo ha rechazado. El punto más alto. El precio tiende a caer. O sea. Tiende a bajar. ¿Qué pasa? O sea. Si tú te das cuenta. Cuando los bancos van a crear. Inyectarle dinero. Inyecta. Es la hora fija en el euro. Se crea una vela así grandota. De marugosos. Pueden ser las famosas envolventes. De la fuerza. Fuerza a una caída. Una violencia de ese tipo. Y ¡zas! Que se cae. Entonces. ¿Qué sucedió? Si ustedes se dan cuenta. Entre la 1 y 2 AM de Colombia. Mientras todos están durmiendo. Otros están peleando con la enamorada. Con la esposa. Haciéndole problemas. Por aquí. Por allá. Por allá. Los bancos ya estaban listos para manipular. Pero. Las noticias del Consumer Confidence. No eran buenas. Pero. Querían moverle un par de tips. Entonces. Si ustedes se dan cuenta. Se formó la envolvente. Y miren acá. La vela roja. Es. Es un envolvente. Tiene 60% de probabilidad que se pueda caer. 60. Entonces. Yo soy muy asertivo en este tipo de operaciones. Las conozco. En memoria. Es como si fuera mi mujer, mi esposa, ponle, ¿no? Conozco todo de ella. Se mueven al 60%. Es una variable. ¿Por qué se forma? Porque hay vendedores. ¿Quiénes están vendiendo? Los bancos. Típico. Entonces. Y traders independientes, ¿no? Ahora. Es 60%. Normalmente. Si esto. En una sesión americana. Es formado por noticias. Cualquier fundamental de los americanos. Entonces la acción de precios. Va de la mano con lo fundamental. Técnico y fundamental. Se fusiona. Sinergia. Y puede caerse. Esa es una variable. Dos. Si esto aparece en la europea. Tú sabes. Que la vela es envolvente. 60% que se cae. Maruoso. Pero si es en la europea. En una apertura. Es porque algo va a pasar. O falla. O cae. Pero sabes que está iniciando. La supuesta manipulación. O sea. Los bancos le están colocando dinero. Bueno. Entonces. Yo soy de buscar 50, 60 y chao. Que sé que lo vamos a tener un par de horas. Tres, cuatro. Normalmente. Entonces. Tú sabes que estaban inyectando. ¿Cuál es el escenario? Partes altas. O lo que se le conoce en los chartismos. Dos techos. Como tú sabes. Que va a ser manipulado. A la una. A las dos. A las tres. A las cuatro. Normalmente. Una. Dos. Tres. Este cíclico. Es repetitivo. Eso ha sucedido siempre. Vendes. Si son. Si un día antes. Hay noticias. Y son mejor de lo esperado para los americanos. Entonces. Si son mejor de lo esperado. Tú sabes que. El día siguiente. Los bancos. Pueden manipular esto. Entonces. Puede darse esa variable. Pero. No hubo noticias. Pero esto siempre sucede. El escenario es que está arriba. Está el cista. Pero en los techos. Otras veces. El escenario. Va a estar. Bajista. ¿Por qué estaba el cista? Porque el promedio de 21. El seguidor a tendencia. O la línea blanca. Sigue. El precio. Está al alza. Sigue la corriente el cista. Como sigue la corriente. Entonces. El precio puede seguir subiendo. Escenario. Techos. Otro escenario puede ser. Bajista. Pero repito. Este escenario. Este no es techos. Una vela envolvente. Podría romper. O podría fallar. Pero yo sé que al aparecer. Van a hacer algo. Por eso que metí. Cuando llegó aquí lo cerré. Porque vi que. ¿Por qué lo cerré? Porque en cuatro horas llegó el rebote de 21. Donde ni imaginaba. Que iba a hacerse. Entonces. Eran las. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Normalmente. Tiende a caerse en la sesión europea. Un par de horas. Se cae. Y luego la americana. Zaz. Se va para arriba. ¿Me dejo entender o no? Suele pasar eso. Típico. Por eso que me voy por un par de horas. Hace choque. Entonces. Quiero que. Entonces. Quiero que. Pero esto es un escenario alcista. Arriba. Los bancos le meten dinero. Si ustedes. Yo me meto por acá. O sea. Por ejemplo. No. Esto es. Miren. Si ustedes re ven. O sea. Este es el euro. ¿Qué es esto? Ya miren. Por ejemplo. Este es un escenario del euro dólar. Este es un escenario bajista. ¿Por qué? ¿Por qué es bajista? Porque el promedio de 21. Está encima. Otro día. A las dos de la madrugada. De Colombia. Perú, Ecuador. México. El mismo horario. Bajista. Esto es una cuña bajista. No sé si ese día. En febrero. Había el 22 de febrero. No estoy seguro si había noticias un día antes. que fortalecían los americanos. Estos son gráficos de una hora. Entonces. Volvían a darse. Las mismas formaciones de caída. Entonces. No sé si ese tipo de formaciones. Hacían que los precios se sientan. Y caigan con fuerza. Evidentemente. Es la misma variable. Pero en una tendencia bajista. ¿Qué son? Marugosos. 60% que continúa. Apertura europea. Los dólares se fortalecen. Manipulan el tipo de cambio. Los bancos inyectan dinero. Y los mueven. Y la misma forma. De lo que sucedió en febrero. Miren. Dos meses después. Más o menos. Sucede. Pero en tendencia bajista. La otra está arriba. Entonces. Sucede en el parámetro. Y se movió un poco más. Tres horas. Ahí se quedó. O sea. Ahí se quedó. Y no hizo más. Luego. El otro. Por ejemplo. El euro dólar. Este. ¿Qué cosa es? Este es el. Este es el euro yen. Ese mismo día. El 22. El euro yen. Y es un. Similar al euro dólar. También creaba esto de acá. Entonces. Los precios. Es una tendencia bajista. Porque 21 está encima. Cuando los euros cruzados. Euro U. De euro K. Euro nacional. Grandes coordinan. Se caen. Esto es psicológico. Si yo te digo. Aplica esto. Y tú lo haces. Vas a ganar. Pero. Tienes que tenerle concepto. El problema es que muchos no lo hacen. Se meten a operar cualquier cosa en lo que tú ves. Y es ahí donde desaparecen las cuentas. Los grandes gestores que manejan millones. Algunos solamente operan en el euro de apertura europea. Listo. No hacen otra cosa. Se minimizan los riesgos. Saben que se va a mover poco. Vas a perder poco. Entonces. Así es. El que tiene un millón o dos millones. Trabaja con un par. Nada más. Dos. Los demás. Chao. Por cuestión de riesgos. No quieren exponerse al mercado. Pero. Los patrones. Son de continuación. Al 60%. O sea. El mercado. Puede continuar. O sea. Puede seguir esa pauta. Pero el punto es. Que tú sabes que esto sucede siempre. A sucede. Hablamos en términos de horarios. No son gráficos de una hora. Nuevamente yo me fijo. Cuando algo se cae. Por lo menos no vas a ver el gráfico diario. Grande. Nos dice algo. Oye. Me quiero caer. Me quiero subir. Entonces. Nos da una pauta. Formada una caída. Por un fundamental pasado. Y esto se cae. Esto se viene para abajo. Se viene para arriba. Me dejo entender. Entonces. Esto. ¿Qué cosa es? Esto es el 22. Ese 22. Euro, dólar. 22 de febrero. ¿Dónde, Nietzsche, estás? Hay un montón. 22. Estarán más arriba. Dime un segundo, por favor. ¿Tienen preguntas? Las pueden colocar. ¿Esto es? ¿De cuándo? ¿De febrero? Ahí estaba en Israel. ¿De acuerdo? En las playas. Febrero, 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 febrero. Febrero. Un segundo. ¿Tienen preguntas? Las colocan abajo, por favor. No, está acá. Esta es la chica turca. La encuentro rápido. Acá está. Ah, no. Esa no la subí. Ups. No, sí está. Lo subí como una fotografía. Plop. La media móvil gris, ¿cómo la usas? La blanca es de 21. Jomeini. Jomeini. Man Jomeini. Dirán. La azul es de 100. La roja de 200. Violeta 13 de 5. Amarilla de 5. Exponenciales. Promedios móviles. Toma de ganancias, soporte, resistencia. La blanca es seguidora de tendencia. Encima, bajista. Abajo, alcista. Los demás son de toma de ganancias. Rodrigo. Cuando no hay noticias fundamentales o de gran impacto, se da la manipulación. Se cae, se sube. Los euros, normalmente no hay noticias de mucho impacto. Pero si los americanos han tenido buenas noticias, tienden a moverse o caerse. ¿Qué pareja funciona mejor con noticias? Las libras. Las principales noticias. Producción, construcción, servicio, producción mensual. Y las ventas minoristas. Luego, los futuros, como el oro, se mueven con noticias. Es más seguro operarlo. Con noticias fundamentales. Porque yo no sé si hay un bombazo ahorita en Medio Oriente y hace que suba. Pero las noticias hacen que el oro se caiga. Es mejor operar después, porque también se puede operar antes. El petróleo se opera con noticias, de inviaciones. El euro de oro se opera en la sesión americana después de las noticias. Guía la tendencia. Pregunta. ¿Qué son los armónicos? ¿Cómo similar a la sonda C? Hay indicadores que también usan armónicos, pero es como una ayuda, una pauta. Nada más. Se te marca los X, A, B, C, D. Los mercados son cíclicos. Todo lo que sube, cae. Y sube por ondas. Pero la verdad no me guío mucho de eso, porque el mercado puede seguir subiendo, a pesar que la onda ya está marcada. Y de Iberdólar, posiblemente se vaya a noticias el lunes. Es jueves y viernes, le quedan dos días. Yo hago operaciones cuando mi método de ventas y mi método de querubín están de acuerdo. Tengo tres estrategias. Noticias, querubín. Y utilizo técnicas de skype. Otra estrategia. Dos. Utilizo otra estrategia por una cuenta con pocas operaciones. Las más seguras. Ponle así. Y me hago un nombre, pero yo le digo las operaciones por ver las japonesas diarias. Del método de venta. Las más seguras. Pocas al mes, pero la idea es no fallar ni una. Aquí en esta cuenta de Primus hago muchas operaciones. Varias. Eso que dice grande y amarillo en la parte inferior y cierra de euros y abajo los bulls and bears en diferentes time frames, ¿es un indicador cuál es? Ah, es un indicador de fuerza. Ni me guío mucho, veo la fuerza del mercado. Exacto, es por operar por eso. Por ejemplo, miren, esta imagen, aquí ya ves, no le tomé foto, lamentablemente. Pero quiero que veas. Esto pertenece al 21 de febrero. Y se cae. Se cae dos horas el mercado. Esa caída estaba llegando a mi take profit. Pon esta pips, que te das cuenta. Estaba buscando. O sea, me equivoco, no sé cuántas notas eran. Tres, creo. Pero estaba buscando eso. Mira, es a la misma hora. Es a las dos AM de Colombia. A partir de Frankfurt. Cualquier operación, cuando los bancos manipulen, se crean ese tipo de velas. Así, grandes, marubosos. Pueden ser solas o envolventes. Y tiene que ver, la diferencia es con el escenario. O sea, o está bajista, o está, insiste, en dos techos. O está enrangado. Tres opciones. Entonces, esta es una opción vendedora. O sea, es una opción que el precio, o sea, se mueve. Se mueve a la baja. Y te das cuenta, solamente fueron dos horas fuertes. Tres, cuatro, cinco. Yo estaba en la playa, esperando esto. Dos de la madrugada, tres de la madrugada, cuatro de la madrugada de ustedes, cinco. Y se quedó ahí. Seis, siete. Ya no se mueve más. La fuerza para el tipo de cambio. La manipulación. Fueron tres horas. Tres. Ahí quedó. La mejor forma, así, Nicky y Dalí, en la acción de precios, cómo se mueve y entra con patrones de velas. Pero eso depende aquí. Y los euros son previsibles. Suele pasar esto. Solamente en una sola inversión que hacen los bancos en el día. Tú no sabes cuánto van a hacer esto. Obviamente que el Forex es un mercado de cambios. ¿Cómo gana un cambista por el tipo de cambio? Cuando hay movimientos rápidos en los precios, en las monedas de cualquier país, entonces, a muchos les puede beneficiar el tipo de cambio. Igual es el Forex. Tiene que ver mucho con ese tipo de cambios. Pero quiero que entiendan. O sea, que tiende a ser las mismas variables de las que estamos hablando. Esto es el 21 y el 22. 21. 21 y 22 de febrero. ¿Dónde? 21. 21 y 22. Ya no sé ni dónde están. Oye, un montón, pero me perdí. Vamos a buscar rápido. Si no está, ya fue. No la encuentro. 21, 22, 28. Euro, dólar. Esas eran, me acuerdo, estas. Euro, euro, euro. Oye, ¿dónde están? No, están aquí. 21, 22, el oro. Euro, dólar. No sé dónde se metieron estos hijitos. Acá están. Ya los encontré. 21, 22 de febrero. Petróleo. Euron, holandés. Eurauts. O sea, no sé de dónde están. M. María. Ahí deben estar metidas. Entonces, ese es uno de los puntos. Esa es una estrategia. O sea, en los euros, lo que hemos estado hablando, o sea, hace rato les decía, esta es una forma. Está bajista, la patrón. Dos. O sea, puede estar, o sea, puede estar, por ejemplo, un segundo. O sea, puede estar en otra variable. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias.